Todo está listo para que los cartageneros puedan disfrutar este sábado el concierto de amor y amistad en el que el invitado de honor es el cantante Raulín Rosendo, quien interpretará sus canciones de salsa que por años han cautivado a su público. El evento se llevará a cabo en una reconocida discoteca de la ciudad y contará con artistas locales quienes también son amantes de la música salsa. Cabe resaltar que Raulín Rosendo es recordado por sus interpretaciones de canciones como Lady Laura, Mejuré, Deseo, Dueño de Nada y ha logrado además grandes reconocimientos en diversas ciudades del mundo. La invitación está abierta a los cartageneros que quieran disfrutar de una gran noche de amor y amistad.